hola chicas y chicos sean nuevamente bienvenidos a mi canal el diario de un aroma espero y deseo que estén teniendo un día excelente que la estén pasando magnífico el día de hoy traemos un vídeo en colaboración con mis amigas y compañeras youtuber en este caso Lenny y Betty Gold por aquí en cajita de descripción voy a dejar el vídeo a sus canales para que pasen las visiten les dejen comentarios bonitos y bueno el tag es de la youtuber que me cae mal así es que vamos a comenzar con la primera pregunta ¿a qué youtuber admiras? bueno yo admiro profundamente a Paulette Paulette es una chica youtuber que hace casos misteriosos y de verdad que me re fascina su canal ya se los había dicho en ototag me encanta me encanta me encantan la número 2 ¿te has quedado sin ideas para grabar? afortunadamente no tengo muy poquito en youtube así es que todavía no me quedo sin ideas y tengo compañeras también que son muy... que tienen muchas ideas les gusta mucho trabajar en equipo así es que bueno ellas me alientan y de vez en cuando compartimos ideas para hacer nuestros vídeos siempre hay algo que hacer la número 3 ¿te importa tu número de suscriptores? realmente a mí no me obsesiona el número de suscriptores pero el hecho de tu ver que de tu de tu de yo ver mi progreso y de ver que mi canal está creciendo claro que me da muchísimo gusto porque eso significa que estoy haciendo las cosas bien así es que si me no me preocupa ni me obsesiona pero si me alienta a seguir el hecho de que el canal crezca la número 4 ¿has hecho amistad con alguna youtuber? claro que sí por medio de youtube he hecho lindas amistades que espero conservar por mucho tiempo la número 5 ¿te cae mal alguna youtuber? la verdad sí y no nada más una son varias personitas que no no me caen bien se trata de hablar sinceramente porque si no no haría el tag así es que no se me vayan a asustar porque les estoy diciendo la verdad la número 6 ¿cuál fue el primer cual fue la primera suscripción que hice? bueno la primera suscripción que hice fue con paulet como les comento me encantan los casos misteriosos y a ella con ella fue con la primera que empecé a ver youtube la número 7 ¿alguna vez le pediste una fotografía alguna youtuber? la verdad no pero porque no he tenido la oportunidad de conocer a alguien en persona o de encontrarme a alguien en persona pero claro que se lo pediría le pediría una foto un autógrafo creo que sí o sea si lo haría la número 8 ¿con quién te gustaría hacer colaboración? me gustaría hacer colaboración con marisela ustedes saben mis dotes de cantante que tengo no ya fuera de vacilada me gustaría mucho colaborar con vuelvo a lo mismo con paulet o me gustaría colaborar con luna martínez que también es otra de casos o con vane vane fabulosity me gustaría muchísimo ha rechazado colaboraciones y porque si ha rechazado colaboraciones pero no crean que porque soy sangrono porque me creo porque ya se me subió no 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 para nada he rechazado colaboraciones porque a veces me invitan y de verdad que no tengo nada que aportar me han invitado últimamente a colaboraciones de maquillaje y créanme que yo soy pésima para el maquillaje yo no me sé maquillar no de verdad no sé entonces siento que hacer un vídeo de maquillaje y mostrárselos a ustedes pues no les voy a aportar nada se van a reír de mí más bien van a decir o sea no se sabe maquillar bueno la número 10 cuál es el peor comentario que he recibido he recibido comentarios muy feos muy feos algunos muy ofensivos otros muy burlescos por mi manera de hablar yo tengo una manera diferente de expresarme todas las personas nos expresamos de diferente manera y yo soy de de un pueblo y quizás no hablo como una persona de una ciudad o de eeuu o de otro país de argentina pero nunca me habían criticado mi manera de hablar hasta ahora que empecé con el canal de youtube de verdad me han ofendido mucho en ese sentido pero no me preocupa yo al contrario trato de ser mejor persona de tratar de hablar un poquito mejor que es difícil ya mis años corregirme porque ya tengo 30 años tengo toda una vida expresándome de esa manera y es difícil de un día para otro cambiar mi manera de expresarme pero bueno voy a tratar de mejorar en eso y si me han dejado comentarios muy horribles y el más feo que me han dejado es me dijeron que si lo podía decir y me dijeron perra de mierda muérete eso me dijeron y de verdad que me quedé así como digo ay porque tanto odio si a mí no me conocen o sea cómo me van a desear muérete o cómo me van a decir palabras tan feas pero bueno en esta gente en este en este mundo hay de todo tipo de gente yo afortunadamente tengo mucha gente que me que me quiere y que me lo hace saber pero también hay un yo creo que un 1% al cual le desagrado y pues son los que me ponen comentarios feos la número 11 que youtuber debería tener más reconocimiento desde mi punto de vista creo que luna martínez luna martínez es una chica que hace maquillajes hace casos misteriosos y es una chica nayarita al igual que quiso servidora pero de verdad que es excelente tiene muy buena adicción se expresa muy bien hace sus casos yo creo que le dura semanas investigando muy buena investigadora creo que debería tener más reconocimiento tiene como 70 o 80 mil suscriptores pero por lo que ella hace por lo que veo debería de tener un millón es muy buena la 12 que youtuber con que youtuber te llevas mejor con lenny me llevo muy bien con lenny he hecho hemos hecho una amistad muy linda nos comunicamos a diario mañana tarde y noche y bueno nos platicamos muchas cosas la 13 cuál es la mejor experiencia que has tenido con un youtuber bueno no he tenido ninguna experiencia cercana con un youtuber pero la amistad que yo he hecho con betty con lenny también con monigas hecho amistad con varias chicas eso es algo muy bonito es una experiencia muy bonita conocer otras personas y que te enseñen otras cosas porque son personas que son de otros países betty no pero las demás sí y a veces platicamos de comida de muchísimas cosas kathy también es otra kathy son muchísimas son varias chicas pero me la llevo muy bien con todas ellas la número 14 alguna vez te has peleado con una youtuber sí sí me he peleado públicamente me he peleado con una youtuber todo mundo se dio cuenta nos peleamos en un grupo yo sé que muchas se quedaron intrigadas con esa con esa pelea que hubo ahí porque todo todo se dieron cuenta o sea no fue algo que haya que en ese momento hayamos platicado nada más la persona y yo no lo hicimos público lamentablemente pero bueno hoy tenemos ya una linda amistad y nos dimos cuenta que había una tercera persona que era la que había estado motivando todos esos mensajes de odio y muchos malas malas informaciones nos dimos cuenta y no lo digo en este momento nada más nos dimos cuenta porque nosotros platicamos no nos dimos cuenta porque ella y yo nos compartimos audios capturas y de todo y ahí sale la verdad o sea del cielo a la tierra nunca va a haber nada oculto siempre sale la verdad y las personas malas al final van a acabar mal como le pasó a esta chica que se quedó sola bueno hay con algunas personas que las siguen aguantando pero se quedó sola completamente porque todas se dieron cuenta no nada más hablaba de mí de mí habló muy feo y no me conocía porque yo era su seguidora pero inventó cosas chicas inventó cosas o sea no fueron nada más habladas de mi persona también se metió con otras cosas más personales que ni siquiera conoce y de hecho hasta la fecha yo creo que hace perfiles porque vi en las capturas que se dedicaba a hacer perfiles falsos para estarme insultando y hasta la fecha me sigue insultando no entiendo sinceramente no entiendo y bueno la número 15 la número 15 es dedícale una canción a esa youtuber que te cae mal no me gustaría dedicarle una canción porque de verdad que no vale la pena a mí me encanta la música y todas las letras son bonitas pero si le dedicara una le dedicara la de maná la de porque me vale 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 me vale todo si lo han escuchado verdad y bueno hasta aquí llegamos con este tag espero que se hayan divertido que la hayan pasado genial que hayan conocido un poquito más de mí como siempre yo les mando besos y bendiciones y no se les olvide pasar al canal de betty y de lenny para que vean también sus respuestas hasta luego